Y ahora, para todo el Perú, los Flukis de Yaña le dicen, el regalito, y dice así Yo traigo aquí un regalito que lo quiero regalar a la chica elegida con la que me deje casar Que baile todos los bailes, una guaracha, un curión, el alcantar, sino parche, un peredje, un tantón Y dice así Ay, 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 vamos Es una chica sencilla que me sepa comprender Que denote alegría, y así yo la de querer Que toque un instrumento, también que sepa cantar Ya todos los vacíos, que me puede ya acompañar Pues si es una flaca, que toque maraca, que es una morena, que toque la quena, que es tica toco, que toque trombón Y si es una tica, que toque la timba, que es una coqueta, toque corneta Caminando 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 Pues si es una flaca, que toque maraca, que es una morena, que toque la quena, que es tica toco, que toque trombón Y si es una briga, que toque la timba, que es una coqueta, toque corneta Caminando 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 Y otra vez Pues si es una placa, que toque maraca Si es una morena, que toque la tena Si es ticagobo, que toque trombo Y si es una tringa, que toque la tipa Y es una coqueta, toque corneta